Pacientes que acuden al hospital Ricardo Limardo de esta ciudad denuncian que ese centro de salud pública funciona con mucha deficiencia. El hospital Ricardo Limardo está siendo sometido a un proceso de ampliación y rehabilitación cuyos trabajos llevan varios meses paralizados. El presidente del colegio médico filial de Puerto Plata, doctor Johnny Tavares, confirmó la situación de emergencia que afecta al hospital Ricardo Limardo. Es una denuncia que no es de hoy, es una denuncia que tiene muchos días, meses, y yo diría que tiene años, porque el hospital Ricardo Limardo tiene alrededor de tres años o más en remodelación. De igual manera esos equipos están obsoletos, pero ahí hay servicios que son caricaturas, por ejemplo, como el servicio de la unidad de acuedo intensivo, que no califica para ser llamado así porque no tiene los elementos técnicos, no hay la tecnología, no hay ventiladores, no hay gasómetros, no hay estudio de imágenes. Gracias.